La policía local nos encontramos con situaciones que podemos acudir a una situación de un problema de ruidos y acabar perfectamente con un tiro. Esto no lo invento, es una situación que se ha dado, de hecho, y tenemos compañeros que han fallecido, que han sufrido graves lesiones precisamente por esta situación. O bien en cualquier intervención en la calle no podemos encontrar que parece que es una intervención sin problemas, podemos acabar con las situaciones muy violentas. Y es por eso que nosotros entendemos que se debe dotar a la policía local de Chalecos, Chalecos y Antibala internos. ¿Por qué? Porque entendemos, uno, que son más cómodos, y segundo, porque no van contra de la imagen corporativa de las policías locales. Hasta ahora no hemos encontrado con muchas policías locales que nos decían que no se quieran dotar de Chalecos y Antibala a las policías porque eso da una sensación de inseguridad, tanto para la imagen pública y para la ciudadanía. El Chalecos y Antibala no se ve, es algo que está ahí de manera pasiva, que no va en contra de la imagen corporativa, pero por lo tanto creemos que se tiene que dotar. Hoy día estamos ante un nuevo ciclo, un nuevo ciclo, un cambio social. La sociedad ya no ve a las policías locales como veras policías que regulan el tráfico. Esperan más de nosotros en el ámbito de la seguridad y no solamente es este cambio social al que nos conduce la propia sociedad, sino también cómo nos ven la otra parte, la parte delictiva. No vengo de policías, no vengo de policías al 100%. El responsable de la administración local antes ha apuntado ciertas amenazas emergentes que tenemos. Una de ellas es la amenaza terrorista yihadista, pero también tenemos camión organizada, tenemos delincuencia común con armas de fuego. ¿Cómo piensen ustedes en que en el medio de esto de que cada día en Cataluña hay un incidente con arma de fuego real o simulada? Si las policías locales nos enfrentamos a los mismos problemas y a los mismos retos en seguridad que el resto de policías del Estado o autorónicas debemos de estar de la misma manera equipados, dotados y formados para poder dar la misma respuesta en seguridad, bien gestionada eficientemente y bien prestados en servicio eficazmente. Esta es mi gran apuesta del UGT. El chaleco antibalas, el chaleco que proteja a los policías, llevamos reivindicándolo, como bien dicen, dos años intensivamente, pero viene de mucho antes. A raíz de los sucesos que han ocurrido y de la tensión que puede existir con el terrorismo yihadista, los compañeros nos pidieron de hacer un informe y de empezar a hacer una campaña para incluir y solicitar a los ayuntamientos, ya que no existe una legislación que les obligue directamente incluir los chalecos antibalas. Hemos hecho un informe que publicamos, un informe técnico y una solicitud para los ayuntamientos. Y desde aquí es lo que queremos, que cualquier policía que esté en la calle tenga la seguridad, pueda evitar y repeler cualquier amenaza que le pueda suponer, como ha dicho el compañero del sindicato de policía local, cuando los policías van a una intervención, se pueden encontrar de todo. Se pueden encontrar con una persona que vaya armada, armada con un arma de fuego, se pueden encontrar que vaya armada con un arma blanca, y cuando quieren darse cuenta, después de haber agredido un chaleco, te puede salvar la vida. ¡Gracias!